La Secretaría del Sistema de Asistencia Social de Jalisco, a través del programa Jalisco Incluyente, realizó la entrega de aparatos funcionales a 989 personas con discapacidad para atender sus necesidades y con ello contribuir a la inclusión social, laboral y educativa. El secretario José Miguel Santos Cepeda recordó la importancia de trabajar de manera coordinada con el sistema DIF y los municipios a través de las unidades de rehabilitación administradas por los DIF municipales con el fin de brindar una atención integral.